Y nos vamos a otra nota porque el día de ayer el presidente municipal Carlos García Villaseñor entregó las llaves de la ciudad a la regidora del municipio de San Miguel de Allende, ella es Enedina del Carmen Correa Sánchez. Esta breve ceremonia se realizó en el pasillo de presidencia municipal donde pues hace unos días fue develada la pintura de Ignacio María José de Allende y Usanga, mejor conocido como Ignacio Allende, un militar novohispano que se destacó como uno de los caudillos principales de la primera etapa de la guerra de independencia en nuestro país. Ahí el presidente silaúense mencionó que esta distinción es un símbolo de unión de cultura, tradiciones y arte entre ambas ciudades guanajuatenses. Estuvo también la regidora, la regidora que acudió por esta llave, vino en representación del alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, y se dio a conocer que la entrega de esta, de esta se contempló luego de la develación de la pintura, que ahora forma parte del Museo del Palacio Municipal, una de las actividades que encabeza desde hace pues ya varios meses la regidora Elizabeth Blancarte Vela.